Chiquitos, dejemos esto ahí y ya más adelante seguiremos con el tema, por ahora voy a pedir un color amarillo. Amarillo que tiene que ver con nuestra Selección Colombia, amarillo pleno. Estamos felices, estamos jugando nuestra Selección, jugó el pasado viernes, va a jugar este martes, nosotros estamos felices y dichosas, pero tengo que hablar de un jugador precisamente que ha estado en las convocatorias de la Selección Colombia, que estuvo en el Mundial, fue uno de los que robó uno de los penaltis, bueno, no importa. Y que juega también en México, Mateus Uribe. Lo adoro. Pues señores, nos ha llegado la información directamente desde México, que se ha separado de esa bellísima mujer, Cindy Álvarez, quien era su esposa. Según los medios, Manito, de hecho, le están adjudicando a esa separación su mal comienzo de temporada, que ha estado como jugando flojito allá. Pues bien, hemos hablado con Cindy, ella dijo que realmente no le interesaba hablar públicamente de la situación, pero sí nos confirmó que regresó a Colombia, ella. Ok, bueno, ahí es una manera llevadera. Él está en México. Así es la forma llevadera como se puede separar sin armar escándalo, pensaría yo. Lo que pasa es decir, bueno, qué tristeza también saber que los matrimonios hoy en día están como tan desechables. Más duro un vaso desechable que un matrimonio. Pero lo más importante, chicos, es que yo pienso que cuando una figura es como tan pública, y tiene las intenciones de meterse con otra persona inmediatamente, lo primero que deben hacer es precisamente dejárselo saber a la gente, ¿para qué? Para evitar este tipo de malos entendidos. Si usted piensa coger y agarrar pareja enseguida, porque si se piensa quedar soltero, pues no hay necesidad de decírselo a nadie. Pero como ya sabemos que los hombres solos no saben estar, ¿por qué necesitan una niñera al pie todo el día? No, pero no es la niñera, no es. Las mujeres serán que no. Porque las mujeres a veces están que no quieren trabajar, y entonces yo te diría que necesitan el proveedor al lado. De acuerdo, recuerda que a pedo novedad. Es un asunto de género, cuando hay una ruptura, perdón, pero cuando hay una ruptura, siempre hay alguien, uno de los dos queda enganchado a esta relación, y no la quiere soltar. Eso es lo que pasa, y entonces por eso... Pues de malas como la piraña muestra para que quede enganchado, mi amor. De hecho aquí no hay mujeres. Bueno, pero es que el asunto aquí no es ese, es que lo que hay ni lo que no hay, es que el mundo ha cambiado, ya no es hasta que la muerte lo separe como era antes. Estamos viviendo en las sociedades líquidas, donde es hasta que ustedes se aguanten y sus genios se los permitan. No, 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 hasta que tu sueldo no separe ese chamabuero. Ah, bueno, maravilloso.